El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud anunció que para proceder a la emisión de una alerta de emergencia global por el coronavirus surgido en China, necesita tener más información, por lo que se volverán a reunir para determinar sus conclusiones. La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, acusó que la presidencia del organismo nacional contaba con autos de lujo blindados, chef con salario de jefe de departamento, y que de 2015 a 2019 se gastó en comidas y reuniones más de 8 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuando se supo de la venta del avión presidencial que compró el exmandatario Felipe Calderón, un medio de comunicación informó sin que se expresaran opiniones o cuestionamientos a la decisión presidencial. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno federal financiará con recursos públicos la construcción del Tren Maya para no dejar deuda, cuya licitación comienza a nivel nacional e internacional en abril. El brote de neumonía en la ciudad china de Wuhan ha causado un total de 444 nuevos casos de infectados y 17 muertos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país tiene un plan para contener el brote del nuevo coronavirus que se originó en la ciudad china de Wuhan, tras confirmarse el primer caso en el país. Fiscales generales de Estados Unidos se pronunciaron en contra del juicio político contra el presidente Donald Trump y pidieron al Senado desechar los cargos por el peligro histórico que representa este proceso legislativo. Notimex, comunicación global.